Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que Ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que Ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Oh, teniste el vacío que nadie tenió Escribiste en las páginas que nadie me escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo, entiendo que todo esto se acabó Por eso me lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me vuelve a meter Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Tú te gustas de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar No me queda de otra Oh, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me vuelve a meter Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Tú te gustas de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me queda de otra No me queda loca Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me he quedado nada Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, velate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me veían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre ¡Jale se topa, Javi! ¡Y ahí nomás, papá! ¡Échale, compadre! En la esquina me veían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque para el otro lado Ya empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre ¡Jale, compadre! ¡Jale, compadre! ¡Jale! Y que la paz te viaja ¡Jale! Gracias por ver el video Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapado de mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando por ti Rayando 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 que el sol Rayando Rayando que el sol Rayando Rayando Fale, falle, pero recuerdas esas noches Estoy en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes tú olvidarme ¡Manchua! ¡Ya duérmete! ¡Alma! Tal vez falle, pero recuerdas esas noches Estoy en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé bien, sigues mirando las fotos de antes Amigos con derechos, lo sabes Pero... Baby, vente ahorita pa' ver tu carita Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón por repestarte Pero a veces yo no niego, no tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero Tomás después de terminar ¿Qué haces nomás, papá? ¡Sí! Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuridad Pero primero tienes que dejar Pero primero tienes que dejar Probar tu cuerpo una vez más Baby, vente ahorita Baby, vente ahorita pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón por repestarte Quiero regalar mi corazón por repestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Marcos. Embarcaís. En el Por un cuarto viernes Abenz, embarcasó De nada Abenz, embarcaís pod Abenz, embarcaís pod Y puse el phone en DND Compré un 24 y suy que hay que hacer Me mandan mensaje muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo si te amé, porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte la chingada Y nos vamos Y te, antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Yo el que la cague, piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte la chingada De mandarte la chingada Varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Siento como un cambio armónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico Y he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos De a varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Cuando tú cuelgues el teléfono Cuando cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Saco de lo bueno Prendo un gallo Pa' sentirme hasta la madre Y pienso irme hasta arriba, nunca bajar y eso es cierto Y para despejar la mente me he hecho una modelo Para sentirme bien Cero sentimientos, todo lo violento Por eso no me enamoro, en eso ya ni pienso Disfruto el momento, pa' pasarla Shiloh Por un rato la entretengo Y ando pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión Al estilo nunca llego Y que hoy me voy a enfiestar Las nubes voy a tocar Con unas levitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer, que pasé No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Que tiene algo bien ¿Todo bien, compa Javi? Y el AR Record, hijo Casi nada, compa Eduardo Saco de lo bueno, prendo un gallo pa' sentirme hasta la madre Y pienso irme hasta arriba, nunca bajar y eso es cierto Y para despejar la mente me he hecho una modelo Para sentirme bien Y ando pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión Al destino nunca llego Y que hoy me voy a enfiestar Las nubes voy a tocar Con unas levitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer, que pasé No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Y que tiene algo bien Y que tiene algo bien Y si te vas No quiero que regreses Ya llevo mucho tiempo perdido y no me mereces Si te vas Te deseo buena suerte Búscate otro pendejo Porque yo no quiero verte Ya no me hables más Bloqueame mi teléfono Sigue el rollo a tus amigas Que ese verbo yo no te creo Vete ya Me saludas a tu padre Y si te preguntan por mi Diles que ya valiste Madres Vete ya Y si acaso quieres volver a verme Búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce Vas a tener que usar Y si me ven con otra Baby no te me pongas a llorar No te aguites todo bien Al rato se te va a pasar Vete ya Ya no te quiero ver Otra vez en mi vida Pues lo único que hiciste Es echar puras mentiras Vete con ese güey Ya encontraste tu patrocinador Tal vez te compro un carro Casa Nueva O te lleve a Nueva York Vete ya Y si acaso quieres volver a verme Búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce Vas a tener que usar Y si me ven con otra Baby no te me pongas a llorar No te aguites todo bien Al rato se te va a pasar Vete ya Lo nuestro ya se terminó No te aguites todo bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.